Acabamos de ganar la clasificación para el mundial. Bueno, no lo creas. Ay, estoy llorando de nuevo. Bueno, no sé. Llegamos aquí a Local Games. Estamos probando las computadoras. Estamos enseñando todo, las cuentas. Hay mucha, hay como un poco de todo. Hay ansiedad, hay hype por la final. En el caso de las chicas es la primera final regional. Entonces están como, sí, también ansiosas. Debe haber un poco de nervios. Yo también estoy nervioso. Queremos enfocarnos un poco en el juego. Prepararnos y empezar a jugar Ranked. Y empezar a ponerse al día con todo lo que es individual para poder llegar de la mejor manera a la final regional. Estás buscando algo, ¿no? Estás volviendo. Hey, ¿qué estás haciendo? Estábamos en el Hilo Kitty Café. Estábamos, venimos por parte de Oros a comer. Y está padre. Estaba delísimo. Es momento de conocer el party de Kitty. Acá está muy bien, por favor. Acabamos de interrumpir a Kitty tomando su baño de burbuja. ¡Vamos! 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 Sigan apoyando a las chicas y a toda la competencia. Esperamos que estén en Berlín. Acabamos de comer tremendos chicas batidos de chocolate muy ricos. Un lugar precioso. Nunca jamás pensé que podría conocer un lugar así. Muy lindo, me encantó. Me preguntaron cómo empecé a jugar, cómo el objetivo que tengo ahora. Y eso. Para la final, para potenciar el equipo, siempre volver a lo básico y volver a hacer que el equipo funcione en conjunto. Volver a entrenar cosas específicas y cosas que nos ayuden a estar al mejor nivel posible. Haremos más actividades también para cohesión de equipo, para poder llegar a estar más fuerte para la final. Ahora, ahora sí. Vamos a aprovechar el espacio este para ver un documental de Netflix. Se llama el The Rating Team, o sea, el equipo de la redención. Es el equipo de básquetbol de Estados Unidos. La idea de ver el documental es como para aprender cómo funciona un equipo tier 1, vamos a decir, de deporte convencional, clásico, tradicional. Y la idea también es para ver cómo funciona el equipo alrededor del capitán. Como un capitán, quien no tuvo las mejores estadísticas, que no tuvo la mejor presencia dentro de la cancha, tal vez, hizo de un equipo que salió el bronce hacia el oro, automáticamente. El equipo de los campeones de la barbara. La diapositiva es muy importante para losamientos. El equipo de los campeones de la gratificación, que no se preocupa de lo que está. La mayoría de los campeones desde aquí están perdidos. Los campeones de la dra% de la barba noように se contestara. Yo espero que entrenar todos los tesoros. Cuando estaba jugando, dije a veces, no se preocupen de cuánto vamos, pero pregoyan de las cosas. Y eso es como el mundo de Rotten que hacemos siempre. Individualmente y sale bien, pero como equipo podría servir mucho mejor. Claro, la parte del ego colectivo, esa parte es importante. Acá todas son capaces, saben de lo que son capaces. Una dispara bien, la otra buena información, lo que sea, cada uno sabe. Pero cuando juntamos todo y hacemos que eso se potencie, sea más fuerte, es más fácil. Ahí estaban los mejores del mundo, Kobe Bryant, LeBron James, personalidades que no tienen sentido. Fíjense cómo, de hecho, tenían dos de las personalidades más fuertes y funcionaban juntas. Uno hablaba mucho, el otro no hablaba. Nadie quiere sobresaltar individualmente, porque saben que hay un propósito mayor como equipo. Acá estamos también, como equipo. Es la misma porquería. Ellos jugaban abajo, ¿qué nos vamos a valorar? Un personaje es igual que nosotros, que se esforzaron, que trabajaron, que entendieron cómo tienen que hacer las cosas dentro de la cancha, que entendieron de quién tienen que copiar los hábitos, como de Kobe Bryant, que llegó y lideró un equipo sin decir una palabra. Simplemente haciendo las cosas, trabajando. Todas esas cosas tenemos que copiar. Yo estoy jugando, y mi compañero me dice ahí, escuchame. La escucho, porque el programa me lo está diciendo. Si mi coche me dice, hey, guarda con lo que estoy haciendo, le presto atención. ¿Por qué? Pues estamos acá todos para mejorar, ¿sí? Fíjese que ahí también se decían. Vean que se decían en un momento, hey, no, esto no. Esto lo tenemos que hacer así. Nada, la idea era mostraros un poco para que vean, que lo mismo que nos pasa a nosotros jugando un juego de computadora le pasa a los más grandes de la historia del deporte. No se preocupen si estoy jugando mal, si estoy jugando bien, ¿sí? Ellos no se preocupan nunca por eso. Ellos dijeron, vamos a jugar mal en algún momento, ¿sí? Vamos a jugar mal en algún momento, pues pasa siempre. Imposible jugar perfecto siempre. Vamos a jugar mal. Pero no me quedo con eso. ¿Qué hago? Sigo jugando, sigo jugando, sigo jugando. Así remontaron los partidos. Así remontaron los partidos. La primera, la primera, la primera, la alta, la maquina. Sí. ¡Mira! Te echo. Sí. ¡Mira! 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 Vamos anvamos 16.5. Tenemos la familia, rey y cesamos 7. Miren Wow, vamos a empezar con Aربro 2. Ahora, ¿qué le llega si queda Blackintánh? Conform. Acá es nuestro, después podemos fractur, si, y que a la defensa si está cruzando, empezamos a tratar, conform. No quiero que ninguna suba con exceso de confianza, si. Acá no subamos, acá también juega, si. Somos mejor equipo, somos mejor individualmente, pero eso no importa porque lo tenemos que poner dentro del servidor, ¿va? ¿Sí, quién? Bueno. Yo lo único que necesito es que ustedes jueguen en el poche, si. Yo sé que pueden estar ansiosos, aparte nerviosos, un poco, con un trauma de tension, si. Por eso lo pedimos en el comentario. Muchas emociones no las podemos comportar, si. Sí, 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 sí. Si les podemos tratar, tratar de luchar, nos fijamos con información, si. Gracias. Estamos, en el momento que entren, alguien tiró la caña, alguien... No, 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 no. Mónica. 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 Vamos, Ch 있나, antes de festejar , respiren. Si te importan algo, si te importan algo associate. Si nos matamos a las 5, no me acuerdo si nos juega a las 5. 1, 2, 3. ¡Vamos, Blue! ¡Vamos, Blue! ¡Vamos, Blue! ¡Vamos, Blue! Vamos a ver qué pasa. Para eso, nuestros queridos gafes Ornael traen la partida entre ustedes. Y Crew, por eso, se va para la zona de atrás. La contención va a ser activada. Cali está también jugando alrededor de ella. Y Laudine puede ser buena para una eliminación. La consigue, el limita. Y en sus manos la segunda también. Momonch era eliminada. Ligro, extremadamente grande. Raconzo, en este caso, que sea la única que empieza a tomar contraje para las eliminaciones. Empiezan a tomar lugar. Y dos jugadores son suficientes en contra de Firepower. El control del mapa, que ya está perdido, al menos en esa zona. Vuelven a retomar la zona de A. Puede ser efectivo. Un tradeo. No, bueno. No, puede ser. Tres eliminaciones te le alineaban. Una tras otra. Y la defensa que se afianza sobre el side de B. No, sí. Tras otras están. Hora que cabe. No se puede hacer nada. No se puede avanzar. Flash va a responder. La Guardian es buena. Conier también es buenísima. Con tres. Todos inconscientemente sabemos que estamos dos mapas arriba. No somos. Sí. Pero yo no quiero que estén pensando en este mapa. Todo el rato es la última. Claro. Yo no quiero que estén pensando en este mapa. Es en este mapa. Lo único que piensen es que vamos a hacer la ronda. O sea, no se acomoden. No se arreglajen. Sí. Sigan exigiéndose como lo están haciendo. Porque por eso llegamos acá. No llegamos acá otra vez. No llegamos acá otra vez. No llegamos acá otra vez. Pero ahora está concentrada. Todas las rondas que tomamos actuales en el mapa. La van a estar esperando en esta esquina. La limpian inmediatamente. Kalita avanzando. Y siendo la que consigue el contacto. La otra. Jugando apresivas. Avanzadas. Los Satchels. Toda la utilidad que se tiene que mandar. Para retroceder. Para saltar. Y Romy intenta darle. Con el Tour de Ford no te la puedo creer. El primer tiro. Que no sale. El segundo. A ver si pega. Sí. Ella y Kalita pegan las que siguen. Cheung aparece. Con una doble. Tiene humos. Tiene también un enorme realizador. Pero por el otro lado. Solamente es la última esperanza. Para Firepower. La última esperanza por el norte. No se da. 3 a 0. Krul. Las ganadoras de Game Changers. Y Krul se va a Berlín. Se Ban. Son. Hélé. Hélé. Hay! Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy feliz porque trabajamos mucho con el equipo. La pasamos mal, hubieron traído malo, mucha frustración, pero dio fruto. Estoy muy feliz con el equipo. Yo sé que las niñas igual. Y nada, ahora vamos a celebrar. Y nada, pero no fuimos para Berlín. Ganamos tres horas contra Firepower. Somos campeonas y vamos a Berlín. No sé, fue emocionante. Algo por lo que me echamos y finalmente soy yo.